Y ahora, en nuestra sección Pregunta el Loquero, cuénteme señor Quintero, ¿ha dormido bien en los últimos días? Disculpe Gustavo, le interrumpo, pero le siento un fuerte tufo. ¿Ingiere usted alcohol para compensar algún problema? La verdad, no lo veo tan loco. Tal vez lo que necesita es cambiar de ambiente, salir de viaje ahora que se habilitaron los vuelos. 311-742-2289 Programa hoy tu canción favorita del loco Gustavo Quintero con un mensaje de voz no mayor a 45 segundos. Y participa en la entrega de códigos de acceso gratis para el gran concierto virtual de este sábado 12 de septiembre desde las 8 de la noche. ¡Loco! ¡Acá está tu legado! Info www.passline.com Con doble S 308-94-1846 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!